A ver qué pasó con las amigas, al centro de la pista, y ahí viene lo bueno, y guapachoso. Las amigas que son preciosas, a bailar, ásele, porque caballeros no hay, no quiero bailar. A ver qué pasó con las amigas, a bailar, ásele, porque caballeros no hay, no quiero bailar, ásele, porque caballeros no hay, no quiero bailar. A ver qué pasó con las amigas, a bailar, ásele, porque caballeros no hay, no quiero bailar, ásele, porque caballeros no hay, no quiero bailar. A ver qué pasó con las amigas, a bailar, ásele, porque caballeros no hay, no quiero bailar, ásele, porque caballeros no hay, no quiero bailar. A ver qué pasó con las amigas, a bailar, ásele, porque caballeros no hay, no quiero bailar. A ver qué pasó con las amigas, a bailar, ásele, porque caballeros no hay, no quiero bailar, ásele, porque caballeros no hay, no quiero bailar. A bailar, ásele, porque caballeros no hay, no quiero bailar, ásele, porque caballeros no hay, no quiero bailar. Cintura, cadera, cadera, cintura, 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 cadera, cadera, cintura. ¿Qué pasó con las amigas? A ver cómo se estaban bailando, la de la chinita y la de rojo. A ver cómo lo mueve, muévelo, muévelo, eso, eso. A ver, queremos ver, a ver, y hago caderas. ¿Qué pasó con las amigas? ¿Qué pasó con las amigas? ¡Sacúdalo, sacúdalo! ¡Ándale! Mara Elena si me quiere Nos vamos por la mañana Los barrancos que hay arriba Los voy a volver sabana Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no ve, amanece aburrido Dame el vento, dame el vento A la boca Dame el vento, dame el vento Porque no hay otra Dame el vento, dame el vento A la boca Dame el vento, dame el vento Porque no hay otra Y así lo bailan las anillas Hermosas Báile, baile Y se parecen Ellas Báile, baile Bacándola a loba abajo Subiendo a la loba arriba Mi caballo se ha quedado Porque es lo que hizo la silla Dame la niña de pa' mamá 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 Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no ve, amanece aburrido Dame el vento, dame el vento A la boca Dame el vento, dame el vento ¿Quién me ayuda? Dame el vento, dame el vento A la boca Dame el vento, dame el vento ¿Quién me ayuda? A la boca No vrale Si que sabe bailar bonito la señora Y cómo le mueve Ya le lo se Dame la niña de pa' mamá Dame la niña de pa' mamá Dame la niña de pa' mamá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A media noche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no ve me amanece aburrido Dame el beso, dame el beso A la voz Dame el beso, dame el beso Que no llora Dame el beso, dame el beso A la voz Dame el beso, dame el beso Que no llora A ver, a ver, ¿qué está pidiendo? A ver, a ver, ¿dónde están banditas? Por favor, hay que bailar Ahorita que estamos vivos y contentos Que se vea que estamos contentos Chicano, no dirá, ¿qué pasó con las banditas, caballero? Hay que bailar y gozar Y disfrutar de la música La china no se raca, dice ella La china Si no hay aquí te mando unos músicos Aquí A ver, contándome, pásale Bueno, se va a bailar Debo patragar, patragar Ándale, ándale Sí, sí, la buena Listo y patadío A ver, contándome, pásale Vale, tímida, 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 tímida Hay que bailar Y a través de los atrabajo, de la noche Ándale, tímida, tímida Y a través de los atrabajos Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar En el palco de Tijuana se sale la calentar En el palco de Tijuana se sale la calentar Uy, 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 qué buena tal fea, miren cómo se menea Uy, 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 qué buena tan loca, miren cómo abre la boca Uy, 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 qué se subió al palo, uy, 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 qué ya se subió Uy, 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 qué busca su cueva, uy, 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 qué ya lo encontró Uy, 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 qué se metió allá, uy, uy, qué ya se metió Eso Y así se va Y cuidado con la iguana, damitas Porque anda gustando la prueba Una por muy buena verde le dijo una colorada Una por muy buena verde le dijo una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy, 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 qué buena tan fea, miren cómo se menea Uy, 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 qué buena tan loca, miren cómo abre la boca Uy, 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 qué se subió al palo, uy, 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 qué ya se subió Uy, 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 qué busca su cueva, uy, 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 qué ya lo encontró Uy, 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 qué se metió allá, uy, 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 qué ya se metió Uy, 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 qué ya se metió Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Que se como no era buena, como no me acabé yo Que se como no era buena, como no me acabé yo Uy, 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 qué buena tan fea, miren cómo se menea Uy, 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 qué buena tan loca, miren cómo abre la boca Uy, 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 qué se subió al palo, uy, 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 qué ya se subió Uy, 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 qué busca su cueva, uy, 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 qué ya lo encontró Uy, 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 qué se metió en ella, uy, 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 qué ya se metió Y acá ven sus zapatos ¡Hector! ¡Sí, señor! Ándale pues, ahí está Muchas gracias por bailar nuestra música, mi gente bonita Claro que sí, como no, las amigas bailadoras, muchas felicidades Ahí está, ándale pues, como no, saludos cordiales por acá Para la señora festejana, señora María Santos, claro que sí Le están saludando todos sus hijos pues, que la quieren mucho La quieren con todo su corazón y les desea que la pase de lo mejor, de lo mejor en esta bonita tarde Y Dios me la bendiga hoy y siempre Pásesela, pásesela bonito Doyita, María Santos, claro que sí, como no, saludos cordiales, también como no pues, para todos sus amigos, familiares y amistades que me acompañan en esta bonita tarde Para todas las familias aquí presentes, para todas las amigas Para todos los caballeros que están chupando Saludita de la buena, claro que sí, ahí está como no, saludos Saludos a todos los caballeros, Tarasco lo está solicitando, lo vamos a honrar con mucho cariño y respeto a toda la gente bonita que le gustan los sonridos No sin antes agradecer al promotor, al promotor de la banda, a toda la gente, por habernos invitado pues Se llama, promoción de tapinaja, doctor A toda, a toda la gente pues, vamos a continuar con tener saluditos allá para él Al amigo Mauri, que nos hizo favor, el enlace, pero ese es el promotor, mi amigo Mauri Vamos a continuar, se llama Tarasco, y dice de la imarca de narizón ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Ah Y ándale mi gente ¡Vale! A ver si lo llegito Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Mi puerta le puede estar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán a Colima? Y yo caigo entre seca y seca en la maje y a mi lia Hay dos gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no gasten en ratares Y destrozando mis pistas Tío Tío